Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Angie Goro y os agradezco mucho que estéis por aquí. Bienvenidos a los nuevos y nuevas, que sé que sois mucho por el canal y bueno, espero que os quedéis por aquí y que os guste el contenido. En esta ocasión empiezo el vídeo con una rica receta baja en carbohidratos, que ya sabéis que estoy yo haciendo una dieta baja en carbohidratos, que no, eliminándolos del todo, ¿vale? Tomo pero bastante menos de lo que venía tomando. Y bueno, es una receta muy sencilla que os la subí hace ya mucho tiempo y me he acordado de ella, digo, pues la voy a hacer, la voy a dejar por aquí más reciente porque, pues para tenerlo más organizado y demás en los vídeos de recetas de los jueves, ¿vale? Es un pollo a la manzana y bueno, pues lleva solamente tres ingredientes, cebolla, manzana, cualquier variedad que os guste y pollo, preferiblemente muslo contra muslo porque va al horno, ¿vale? Entonces os voy a enseñar ahora el paso a paso. Vamos a utilizar una fuente amplia de horno para que podamos poner los muslo y contra muslo separaditos y haya suficiente espacio para que se haga tanto la base, que es esta, como el pollito, ¿vale? Entonces empezamos poniendo una cama de cebolla cortada en juliana y por encima le vamos a poner la manzana cortada así en media luna con un grosor aproximado de medio centímetro o un pelín menos. Ahora simplemente le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta y si os gusta algún otro tipo de especies, verde, orégano o lo que sea, pues también le va bien, ¿vale? Yo luego le echo al pollo más especia, entonces yo simplemente a la base le pongo aceite, pimienta negra y sal, un poquito de sal, ¿vale? Pues vamos a ello. Voy a utilizar la aceiterita para no pasarme, que tampoco quiero yo añadir muchas calorías extras. Este plato es familiar, ¿eh? Los niños también van a comer de aquí, lo que pasa que yo a ellos se los voy a complementar con un arroz en blanco que luego se los voy a hacer así con aceitito y ajito en la sartén para que tengan su buena dosis, ellos sí, de hidratos de carbono, ¿vale? Vamos a poner, como os digo, el aceite, un poquito de sal, la mezcla de sabor es brutal, me encanta el sabor luego de la cama de cebolla y manzana. Y a los niños también les gusta mucho, la verdad. Removemos muy bien con las manos bien limpias porque yo, la verdad, mirad que ya sabéis que me encanta la cocina y pruebo todo tipo de artilugios, pero para mover este tipo de cosas, como con las manos, no me queda con nada. Entonces, pues bueno, luego nos lavamos bien las manos también y ya está, antes y después. Pues así, mezclamos muy muy bien para que se distribuya bien el aceite, sobre todo, que no se quede sin aceitito, como le hemos puesto poquito. Pues el truco está ahora en mezclar muy bien. Y con la cuchara ya os digo que no quede igual. Que no quede igual. Así que bueno, las manos bien limpias, ahora nos las volvemos a lavar, pero el resultado sin duda es mucho mejor. Se distribuye todo mejor. Ya está, lo vamos a llevar al horno a 200 grados, calor arriba y abajo, unos minutos mientras preparamos el pollo. Ahora, fijaos, es una bandeja de muslo contra muslo y lo que le vamos a hacer a cada pieza es, debajo del chorro del freadero de agua, le vamos a quitar todos los higadillos y la sangre, y le vamos a quitar la parte esta gruesa de la piel, ¿vale? Y los vamos a poner todos aquí en la tabla. Por aquí ya abrimos y ponemos los muslo contra muslo, ya limpito, un hilito de aceite de oliva, sal, pimientita, yo le he puesto romero y un poquito de orégano. ¿Vale? Refregamos bien también con la manita o con un pincel de silicona. En esta ocasión he puesto cuatro porque el chiquitín viene ya comido de la guardia y los tres pequeños, Raúl, Mateo y Nico, con dos, comen más que de sobra junto con el arroz y lo que siempre sabemos poner en el centro para picar cualquier aliño o ensalada o lo que sea, ¿no? Entonces, son bastante grandes, eran 1,6 kg de pollo con estos dos. Y la guarnición comen los tres niños y nosotros pues nos comemos los dos más chiquititos, Raúl y yo, uno cada uno, ¿vale? Así que bueno, con esta bandeja me apaño de momento, mientras sea chico. Cuando sea adolescente se comerán dos cada uno. Y bueno, la vamos a llevar al horno la media horita restante, porque lo he puesto a precalentar 40 minutos, 10 minutos de precalentamiento, y 30 ya haciéndose, ¿vale? Lo dejamos a 220 grados y si veis que se empieza a tostar demasiado y todavía está crudo, pues lo bajáis a 200. Yo mi horno es muy flojo, muy flojo. Si vuestro horno es más fuerte, pues lo ponéis a 200 y luego lo bajáis a 180, ¿vale? El mío es que como no le dé caña, no, vamos, se puede pegar ahí una hora metido que no se hace. Pues nada, ya lo tendríamos ahí, haciéndose media horita y listo. Esto ya está listo, mirad qué pintaza, cómo se queda la manzanita asada, porque claro, en el horno lo que hace es asarse. Y queda así una salsita buenísima, que se la podemos poner a los niños con el arroz por encima. Aquí he cocido ya el arroz, en una ollita y luego aquí he puesto un poquito de aceite, unos ajitos cortados, los he dorado y he mezclado el arroz blanco con el aceite, los ajitos, un poquito de sal y fijaos qué comida más buena. Pues nada, espero que os haya gustado el canadón oficial aquí. Pero eso no es de dieta, ¿eh? Eso no es de dieta. Yo todavía no llevo una dieta exacta, 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 exacta como tú. ¿Yo me hago algo que haya? Dí que sí, dí que sí. Buenos días, vídeo de recetita mezclado con blog, que ya me ha quedado claro de que os gusta también que os mezcle con cositas de mi día a día, que no sea solamente recetas hoy. Así que bueno, vamos a empezar, que os voy a poner una receta muy tradicional en la cocina sevillana, unos garbanzos guisados, pero los voy a hacer saludables, porque también los quiero comer yo, y ya sabéis que estoy comiendo bajito en calorías y en grasa. Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es que el choricito se lo pondré aparte a los niños, pero en la ollita lo voy a hacer solo con verduras y demás. Bueno, lógicamente cuando ponemos el chorizo en la olla va a quedar mucho más rico, así que si no estáis mirando tanto el tema de las grasas y las calorías, pues, hacedlo con el chorizo dentro de la olla, ¿vale? Yo os voy a enseñar la versión más sanita y más alta para dietas, ¿vale? que son unos garbanzos guisados con verduras, que salen igualmente súper sabrosos, porque yo tengo ahí un truquillo para que salgan cremositos, cremositos, sin necesidad de tanta grasa extra, y bueno, pues os voy a enseñar cómo lo hago yo. Tengo por aquí estos garbanzos que, bueno, han absorbido bastante el agua que tenía los... ¡Oh, esperaos que le he dado sin querer al zoom! Digo, qué grande se ve ahora. Que, bueno, los puse anoche en remojo. Siempre es recomendable unas 10-12 horas antes ponerlos en remojo, ¿vale? Y ya, pues, los voy a escurrir y los vamos a pasar a la olla en un primer lugar. Una olla de alta presión, una olla rápida, la que uséis. Fijaos, ya tenemos por aquí la olla. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle las verduritas. Vamos a ponerle un poquito de cabalos. Yo voy a usar patatas, en esta ocasión voy a usar las patatas que compré en Lidl, que son patatas de la variedad roja, que son ideales para guisar y cocer. Entonces, pues bueno, le vamos a poner así como... Un par de patatitas es que están muy grandes. Vamos a usar otra más pequeñita. Que está la perfecta. Le vamos a poner una cebolla. Le vamos a poner también... Ajo. Pimiento. Pimiento verde. Le vamos a colocar... Pimiento rojo, si tenéis también. Mirad, yo tengo aquí uno. Que es verde y rojo. Está... Así es, bicolor. Pues voy a usar estos dos. ¿Vale? Las cebollitas, las patatas. Voy a darle uso también a estas alcachofas que os dije que las iba a cocinar en estos días, que son de las cestas antidesperdicios de Lidl. Pues la voy a usar ahora. La voy a usar con los garbanzos, que también le va a dar un toque muy bueno. Porque escabechadas son muy poquitas para hacerlas... Como yo decía, de hacerlas escabechadas. Voy a usar también los tres tomatitos pequeñitos que venían en la fecha antidesperdicios de Lidl. Para que veáis que se usa todo porque están muy rojitos, mirad. Muy maduritos y van a ser ideales para nuestro guis. Cuanto más rojo y más maduro, mejor. Y le vamos a poner también... Zanahorias. ¿Vale? Le vamos a poner pues como... Tres, cuatro zanahorias. Más o menos. Según lo pequeñitas que sean. Ya las tengo por aquí. Bueno. Por aquí ya tengo toda la verdurita. Y yo voy a usar esta cestilla que tengo aquí para los desperdicios. Lo primero que vamos a hacer es pelar toda nuestra verdura. Y lavarla muy bien. Vamos a empezar por ejemplo por la zanahoria. La vamos pelando. La cortamos en rodajitas y se la añadimos. Es aquí ya nuestra olla con todas sus verduritas dentro. Y bueno, como veis las alcachofitas. Le vamos a retirar todas las hojitas de alrededor. Y las puntitas que suelen estar así un poquillo negruzcas y más estropeadas. Y le cortamos por detrás también el rabo. Yo se lo corto, ¿eh? Hay gente que los cocina. A mí no me hace gracia. Yo las pongo así. ¿Vale? Como eran tres nada más. Digo, mira, pues las voy a aprovechar con este guiso. La cebolla la partimos por la mitad. Bien pelada. Los tomatitos igual. Por la mitad. El pimiento. Le quitamos la semilla y lo colocamos. La zanahoria, las en rodajas, las patatas también. Y el ajo. Lo pasamos por debajo del grifo. La cabeza de ajo. Lo echamos tal cual. Le quitamos los pelillos de fuera. Y le dejamos un poquito y ya está. Y ahora pues vamos a poner el agua. Agua justo para cubrir sin que sobre mucha. ¿Vale? Para que nos quede luego espesito. Pues ahora le ponemos sal, pimienta, chorrito de aceite. Chorrito generoso de aceite porque es bastante cantidad. ¿Veis de agua? Más no. Y en cuanto empiece a hervir, tapamos la olla. Dejamos que le ponemos alta presión. Y cuando el pitorro empiece a sonar, contamos 20 minutos. 20 minutos y apagamos y despresurizamos. Y mientras tanto yo me voy a poner aquí al lío a recoger y a limpiar un poquito. Porque son ya, bueno, se me ha hecho súper tarde. Porque tenía que... Como hoy es martes, pues hoy sale vídeo a las 4 y estaba editando el vídeo de las 4. Y claro, pues entre editar, hacerlo de arriba, que he estado arriba también haciendo camas y demás. He puesto una lavadora, he tendido otra. Se pasa, la mañana se pasa, que es que no se entera una. Así que bueno, pues voy a hacer un poquito o algo aquí abajo. Rápidamente, la verdad que está la casa muy limpita porque estuve limpiando el fin de más a fondo. Y bueno, pues nada, poca cosa. Lo que tengo que hacer es subirme sobre todo a tema de ropa y demás. De organizar ropa que con eso es que nunca acabo. Eso sí tendría que hacerlo. Bueno, aquí en el ordenador. Tapa del café. Un cafetito que ha llegado el dragón. Y bueno, pues... Un lugar. Como siempre os digo. Le voy al cuarto de baño. Luego por aquí también, yo os voy llevando conmigo. Hay cuentos que ahora a Luzca le ha dado a tope por los cuentos. Nada más que entra en casa, ya sea la guarda de la calle, él se viene para la zona de cuentos y lo que quiere es eso. Yo me tengo que duchar. Ahora me daré una ducha junto, justo antes de ir a recogerlo del cole. Que ya os conté que como me suelo organizar, intento, hay veces que no me da tiempo y me la doy después por la tarde. Es que ya no puedo exprimir más el tiempo. Imposible. Ya una ya no puede correr más. Así que... Si me da tiempo, me la daré ahora. Y si no, pues después al baño le tengo que dar sí o sí. Fijaos. Me lo coge el chico. Ahora el chico está en un plan. Esto me lo saca. Bueno. A para el baño. Colocar por aquí. Porque tengo que darle un repasito al baño. Esto es diario. Con cuatro niños el baño. Y encima cuatro varones. Que ya os podéis imaginar. Cómo me ponen el tema. Voy a coger los productos. Con un rito de lejía. Por aquí también. Y le voy a dar un pa' acá y un pa' allá rápido. Pues no me puedo entretener mucho. Porque si no, no me da tiempo. Y todo lo que quiero hacer. Así que bueno. Repasito con el lejía. Porque como es desinfectante. Primero el lavabo. Y luego... El baño. Siempre empiezo primero por el lavabo. Que está menos sucio. Y lo último que hago siempre es el guante. Lo vamos. Lo voy a hacer así. Me voy a... Espacito rápido. Que ni me voy a poner guantes hoy ni hija. Que no me da... No puedo perder hoy ni un minuto. Pero señala a una de la tarde. Así que... No puedo perder tiempo. Por 40 minutos. Debo estar saliendo por la puerta. Recogiendo a los niños. El Raúl hoy está trabajando. Así que... Tengo que ir. Vamos. La mayoría de veces voy yo. Pero ya por lo menos está desinfectado. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Gracias! Bueno, mira, abrimos, desfresurizamos, ya tendríamos esto listo Y ahora he apartado aquí un poquito de caldo Con el pimiento, tomate, cebolla y unos poquitos de De los propios garbanzos, concha, la que no me salía Trituramos, se lo volvemos a volcar, le damos un último hervor Cinco minutos y ya, tengo por ahí el chico llegando Y ya lo tendríamos listo Pero para que veáis que va a quedar súper cremosito y denso Sin necesidad de grasa Pues listo, ahora sí Mirad qué pinta tan buena, qué garbancitos tan ricos Vitaminas ahí a tope, es que se me empaña la cámara porque está muy caliente Pero bueno, ya tendríamos nuestro guisito de garbanzos súper sanito ¡Hala! ¡Uy! Pues a disfrutarlo Acabo de llegar del cash Que quería comprar algo de pescadito fresco Que ya sabéis que siempre me gusta Lo suelo comprar allí Y siempre me gusta Comprar aunque sea una vez en semana O cada diez días Algo de pescado fresco Independientemente de que Compre o tenga en el congelado Pues los típicos lomos de merluza o cosas así Que sí me gusta comprar congeladas Aparte me gusta comprar siempre algo de pescado fresco Sobre todo porque la pediatra de los niños siempre me comenta Que les incluye pescado azul en su alimentación Que es muy importante por los ácidos grasos omega 3 Sobre todo en el caso de los niños que están en pleno desarrollo cerebral y demás Y entonces pues me gusta cogerle siempre una vez en semana o cada diez días como digo Boquerones Porque a ellos les encanta Y es el único pescado azul así Que es pescado azul azul Y no tiene tantas espinas Porque yo lo que hago es que os he enseñado en varios vídeos Los compro cuando vienen grandecitos sobre todo O les digo que me pongan los más grandecitos Tipo anchoitas Y le quito la espina del medio Le quito la cabeza O la espina del medio Y los abro como si fueran filetitos Y ahora se los rebozo en una mezcla de harina Con un poquito de pan rallado Y quedan así rebozaditos Que cuando los fríes están más crujientes Y se los comen como pipas Se los comen como si fueran filetitos empanados Pero de pescado en vez de pollo Y les encanta Así que he cogido un kilo Y ahora os lo voy a enseñar Y he cogido dos o tres cosillas más Que me hacían falta Esto es lo de siempre Como vaya por pescado Ay me he acordado de esto Así que bueno Os voy a enseñar las minicompritas Una bolsa nada más Vamos Mirad por aquí los boquerones Mirad que pedazo de boquerones Están buenos Están vivos Vamos Están tiesos Tiesos Buenísimos Están así curvaditos De estar Fresco Fresco ¿Veis? Que se quedan así tiesos El pescado Bueno si no lo sabéis Es muy importante Que estén lo más tiesos posible Con el ojo Brillante Y hacia afuera Nunca hundido O apagado Así triste No Que estén los ojos ¿Veis como brillan? ¿Veis? Y siempre así Hacia afuera Y bien centrada la pupila ¿Vale? Señale que el pescado está fresco Y así tieso Que no esté así lamioso Ni Que yo sé que hay personas Que Que oye que están empezando a Que se acaban de independizar Y estas cosas pues no lo saben Y entonces pues bueno Pues me gusta mi contarlo ¿Veis el boquerón? Que está tieso Mirad Está hasta doblado Aunque lo coja Así que ¿Veis? Eso es señal de que está fresco 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 El boquerón es buenísimo A 3,29 el kilo Y luego también he cogido Unos filetes de pez espada Esto los niños No lo deben de tomar Porque tiene mucho contenido en mercurio Pero bueno Un poquito les pongo también Porque a ellos Les gusta Y muy esporádicamente Cuando yo me lo compro Para mí O para el padre Pues les pongo también Un poquito a ellos Y no pasa nada Lo que no se Debe es consumir Digamos Como de forma habitual ¿Vale? En nuestra dieta Porque son pescados Con mucha cantidad de mercurio Son pescados grandes Muy altos en mercurio Entonces pues bueno Se recomienda Que los peques No lo coman ¿Vale? O muy esporádicamente He cogido estos dos Que me gustaría hacerlos Al limón Así con ajito y perejil Y luego he cogido Un paquete de sal gruesa Un paquete de perleta De chocolate Que os traigo una receta Con un postre muy rico Vamos un postre Una merienda muy rica Que se vuelve a hacer los peques Y una opción más saludable Un blister de estos dobles De jamón cocido Bajo en grasa Aceite de girasol También para lo que voy a hacer De repostería Y ajo en polvo Nada Cuatro cosillas Voy a preparar un bizcocho Muy sanito Quitando que lleva Algo de azúcar Pero mucho menos Que otros bizcochos ¿Vale? Con arena Con arena Digo, madre mía Con arena, sí Con harina de espelta ¿Vale? Que era la que os conté yo Que compré el otro día El Lidl Que tiene un valor nutricional Muy superior A la harina de trigo normal ¿Vale? La harina de espelta Está considerada Digamos como De la que surgen Todos los tipos de De harina de trigo restante Y entonces Pues bueno Vamos a hacer un bizcochito Usando los plátanos maduros Que tengo Harina de espelta Y unos chips De chocolate negro Vamos a empezar Tamizando 250 gramos De harina de espelta Ponemos un sobre De levadura química De los de 15-16 gramos Este en concreto Es de 15 Se lo ponemos ahí Ahí Y vamos a ir dando Toquecitos Para Que vaya saliendo Bien mezcladita Con la levadura Y tamizada abajo Y lo vamos a dejar Reservado Porque vamos a preparar Ahora Los ingredientes líquidos ¿Vale? Cuando haya caído Ahora Toda Bien tamizada Allá abajo Le vamos a poner Que tengo por ahí Como veis Canela Pues le vamos a poner Una cucharadita Como de café Pero de canela A esta harina ¿Vale? Y vamos a mezclar bien Cuando la mezclemos Con El El líquido Así Perfecto Ingredientes líquidos Tenemos por aquí Tres huevos Que se han convertido En una carita sonriente Para alegrarme Mi tarde de miércoles Que estoy aquí sola Con los niños ¿Eh? No me digáis Mira que carita sonriente Vamos a poner aquí Los huevos A los huevos Le vamos a poner 160 gramos de azúcar Poquita Normalmente los bizcochos Llevan 250 220 Le vamos a poner Dos platanos Muy maduros Machacados con el tenedor Pero esto todavía esperamos Y también le vamos a poner 100 mililitros De aceite De girasol Primero que vamos a hacer es Mezclar esto muy bien Hasta que duplique O duplique Su volumen Los 100 mililitros Yo lo hago a ojo Ahí De aceite de girasol Y volvemos Y volvemos más El platanito Que nos vamos a ayudar A poner espátula Ahí Lo tenemos añadido Vamos a ver Y mezclamos bien el platanito La mezcla de harina Con levadura y canela ¿Vale? Ahí Perfecto Y esto ya lo vamos a mezclar Suavemente Con unas varillas Que tengo yo por aquí Estas Vamos a ir Moviéndolo Poco a poco Sin que coja mucho aire ¿Vale? La masa Hasta que esté Completamente Homogénea Fijaos bien Este es el punto ¿Vale? Uy, he tirado para afuera Vamos Y ya está totalmente Integrada La harina Y el plátano Formando una masita Así Que no queda Ni muy líquida Ni muy muy espesa ¿Vale? Esta es la textura Que tiene que tener Ahí Pues ahora Simplemente Deje añadir Yo he comprado esta Porque era una de las únicas Que había Pero las hay más económicas En mercadones De más Han salido casi 3 euros El paquetito este Miniatura Es decir Me dejamos 2,79 euros O 79 Pero eran las que había Ahí en el caso Le ponemos Unas poquitas Por encima Y mezclamos Otra vez Con las Con las varillas Para que se queden Bien por dentro Las pepitas Se me echa La hora encima Del fútbol Son las 5 y 5 Y esta gente Tiene que estar allí Hay media Para entrenar Así que me voy a ir Poniendo A preparar La merienda De los 4 Lucas está Cuidado Con las plantas Lucas está Dormidito todavía Que los días Que hay fútbol Por la tarde Y que no está Raúl Es un poquillo Caótico Pero bueno Después una vez Que llego allí Pues ya me tomo Allí mi café Listo Echarlo con otras Amigas Y demás Que están también allí Pero tengo por aquí Que me da una lastimita Porque está escuajada La carita Está dormidito Dormidito Y me da mucha lástima De despertarlo Pero bueno Ya llevo una buena siesta Porque se quedó dormido Sobre las 3 Son ya las 5 Son 2 horas de siesta Ya está más que bien Lucas Con esto de la guardia Está echándome una siesta De 2 horas y media 3 horas Algunos días Le tengo que cortar el rollo Porque luego Es verdad Es claro Que se me queda dormido Por la noche Tarde 11 y media 11 y cuarto 12 Algunos días Y Pero bueno Es verdad Que es que viene cansado Hay días Que incluso durmiéndose Una buena siesta A las 10 y media Ya está dormido Y también ahora Que con la calor No se puede ir A ningún lado Por las tardes De parque Para que desfogue Ni nada Pues claro Se echa la siesta Y luego por la tarde Cuando se despierta Está aquí No tiene el mismo movimiento Que a lo mejor Cuando salimos Y entramos No se cansa Igual Menos más que Esta semana Está andando aquí fresquito Se está súper a gusto Incluso mañana Creo que llueve Dan que llueve Ojalá Y pasado también Y el otro Entonces pues bueno Estamos aprovechando Ayer fuimos al parque Por la tarde Hoy pues mira El rato de fútbol Allí queda desfogue Y demás Y ya está Lo voy a ir despertando ya Y eso os decía Lo voy a tapar Con papel film Lo llego al frigo Y cuando venga Mientras que ellos Están aquí un ratito Y demás en el patio Lo horneo A la misma vez Que voy preparando La cena Lo voy a poner En un molde Engrasado Y en la fridora de aire Precalentada A 150-160 grados Yo he puesto A 150-30 minutos Pues ya tenemos listo Nuestra fridora de aire Este rico bizcocho Con harina de espelta Que bueno Ahora lo vamos a cortar Para que veáis Los pojones Que queda Contaros que Nico Ha tenido La fabulosa idea Tiene la idea De abrirme La fridora de aire Cuando llevaba Nada más que 15 minutos Y entonces Se me ha hundido Por dentro ¿Vale? Que es muy típico De cuando Se abre el horno Ya sabes que Cuando horneamos Ya sea la fridora de aire Un horno convencional Biscocho O cualquier tipo de repostería No se debe De tocar el horno Hasta transcurrido Al menos 30 minutos 25-30 minutos ¿Vale? Bueno No pasa nada Lo vamos a cortar Y os enseño el corte Porque creo Creo Que va a estar Súper jugosito Por dentro Bueno Pues sí Como yo pensaba Fijaos Por favor Los esponjoncitos Que quedan Que van a ir con la lupa Que lo veáis bien Mirad Los puntitos de chocolate Hasta algunos se derriten Esito asegurado Entre los niños Y de una manera también Comen fruta Ya os dejo El de manzana Ahora os dejo Este de plátano Con la novedad también De la harina De espelta Que es mejor Que la de trigo normal Y bueno Pues Para mañana Tienen Meriendita casera Para el cole Anda que no Quiero La potidez Quiero Gracias.